Significado de los signos en el ascendente. Interpretado por Francisco Nieto. Virgo, signo común, de tierra, y negativo. El signo negativo de Virgo concede a la persona cierta tendencia hacia la timidez, a la sencillez, y a la discreción, y esto hace que en el mundo laboral se les valore mejor como trabajadores que como jefes, pero de esta forma tendrán más posibilidades de desarrollar sus cualidades de precisión, método y orden. Al estar gobernado por Mercurio, este signo hace a sus nativos inteligentes y capaces de investigar, analizar, y asimilar mucho conocimiento. Su razonamiento les hace ser prácticos y ejecutivos, y esto hace que prefieran la vida real a las ilusiones y a las especulaciones. Como colaboradores son apreciados porque saben analizar y ejecutar sus tareas de tal manera que sacarán el mayor provecho. No son impulsivos, más bien razonan el por qué y cómo de las cosas, no se dejan llevar fácilmente por las pasiones ni los sentimientos. Tampoco les gusta ir por la vida con la fuerza por delante ni ante sus enemigos, más bien, le gusta razonar y hablar para encontrar una solución. Viendo estas cualidades, es lógico decir que prefieren ir despacio pero seguro antes de construir o hacer algo que luego fracase. Digamos que no son de los que se arriesgan y precipitan sino que más bien planean con todo detalle lo que van a hacer. Aunque a veces se fije en los defectos de los demás, tienen un buen sentido crítico, demuestran abnegación, y son muy serviciales, por eso desean ser útiles y pasar desapercibidos. Al contrario que los leo, son muy humildes, y por eso se sienten mejor trabajando a las órdenes de los jefes donde pueden tener éxito. Donde mejor se encontrarán será en trabajos de química, mecánica, medicina, farmacia, higiene, dietética, como viajantes, en oficinas, como funcionarios y colaboradores de jefes, como comerciales, y en trabajos relacionados con la literatura. Son ingeniosos y saben aprovechar las oportunidades para mejorar su economía, su posición laboral, e incluso la obtención de beneficios extras o recompensas. Es cierto que al estar gobernados por la razón se suelen hacer algo cínicos, escépticos, y criticones respecto a lo no demostrable. Son rápidos con el pensamiento pero algo perezosos y partidarios de las cosas fáciles, a la vez, si en su profesión tienen que mandar a alguien, puede que se excedan y esto les traiga enemigos. La poca estabilidad y la influencia de mercurio les hace cambiantes, afectando esto a su ambiente y a sus amistades. Una de las debilidades es que son demasiado sugestivos a la mala salud, muchas veces creen que tienen mala salud o una enfermedad cuando no es así. Si caen en la enfermedad les cuesta mucho salir porque incluso parece que se encuentran bien así, y esto trae consigo que se hagan enfermos crónicos. Por otro lado, les molesta incluso que se les anime a salir de la enfermedad. Dotados de un intelecto calculador y claro, suelen tener un elevado sentido de la justicia, pero a veces son demasiado fríos y duros con los demás, son buenos como amigos pero duros como maestros. La falta de proporción en su mente les hace dar una indebida e incorrecta importancia a las cosas pequeñas. Tienen una voluntad fuerte y firme pero débil ante la persuasión. Su matrimonio, trabajo, amigos y economía suelen ser muy cambiantes, inestables, y a veces con muchos conflictos. Como signo común que es el signo de Virgo, hace a las personas adaptables, ágiles, diplomáticas, astutas, y con suficiente discernimiento para alcanzar sus objetivos. Como signo de tierra son prácticos, meticulosos, calculadores, perseverantes y dignos de confianza, y se valen de todo esto para sacar provecho de lo material. Aman el orden y la precisión incluso en los detalles y cifras de menor importancia. Aunque pueden ser algo lentos, son trabajadores y tienden a inquietarse o a desesperarse cuando no les salen las cosas como ellos quieren. Como signo negativo causa cierta pasividad, interiorización, receptividad, y hace a la persona influenciable y magnética. Deben procurar dominar las circunstancias para no dejarse llevar por ellas. Su mente es laboriosa e ingeniosa, pero le falta iniciativa para llevar a cabo sus ideas porque está muy centrada en sí misma. En el matrimonio, se entenderán mejor con personas que tengan en el ascendente a uno de los siguientes signos, tauro, virgo, capricornio, cáncer, escorpio y piscis. Sus enfermedades más comunes suelen ser, afecciones al abdomen, a los intestinos, hígado, bazo y duodeno. Por lo tanto, y a lo largo de su vida, pueden tener alguna de las siguientes enfermedades, peritonitis, desnutrición, apendicitis, trastornos y desequilibrios neurovegetativos, intoxicaciones y desarreglos intestinales o en la asimilación. Sus cualidades son, capacidad de análisis, adaptabilidad, inteligencia, altruismo, discernimiento, perspicacia, sentido práctico y metódico, interiorización y servicial. Sus defectos son, la crítica, la introspección, miedo a la enfermedad, egoísmo, timidez, quisquilloso, exagerada minuciosidad, falta de audacia, tendencia a buscar tres pies al gato, demasiado dominio cuando manda, y la falta de sinceridad. El amuleto lo pueden hacer con la piedra jasper rosado, con mercurio, y con una tela color violeta.